Bueno, señores, vamos a darle un vistazo a este material. Es recomendable que los niños ni se le ocurran copiarlos, ni siquiera lo piensen. Jamie O'Brien es un doble de películas que estuvo planificando esta prueba durante dos años. Esas imágenes son realmente asombrosas y temerosas. Miren la primera vez, miren, miren, miren esto. Ustedes dirán que con 15 personas y 7 kilos de equipo de protección, este hombre se prende en llamas mientras se está surfeando. ¡Wow! ¿Qué le parece? Ven a más. Eso sí es peligroso. ¿Qué le parece? Miren, 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 miren. Porque aparte, por más cerquita que estaba el agua, se volvía a prender. Ahora, pero eso es lo que llamamos una combinación de elementos. El agua, el fuego, el aire. La locura. Y al llegar a la tierra, bueno, creo que tuvimos que echar la arena. No ocultes a la noche. No ocultes a la calle. No ocultes a la calle.